Quisiera decirte que quiero volver, tu nombre me he escrito en mi piel Ya es de madrugada, te sigo esperando otra vez Porque te extraño desde aquel noviembre, cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele este frío noviembre, cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me hice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón otra vez Otra vez